A todos nuestros seguidores de la plataforma Sin Fronteras Punto Media. Es un gusto estar con ustedes una vez más para compartir nuestros diálogos de esperanza, para que todos podamos construir una nueva sociedad a través de las organizaciones, de las luchas, porque creo que lo que está en juego es la vida de muchas personas y todo el trabajo que hacemos es para construir, reconstruir la vida, la dignidad, el respeto a tantas personas que son víctimas cada día de la violencia, de amenazas, de secuestros, de como se dice aquí en Ecuador, de vacunas y de la trata de personas y de tantas situaciones que vivimos a cada día en el mundo y que a veces los medios oficiales no nos informan tanto. Entonces creo que necesitamos de experiencias, de testimonios, de personas que cada día viven esta lucha, como decimos, la violencia no activa para reconstruir la vida de las personas, su dignidad, su ser hijos e hijas de Dios, porque es lo que el Evangelio nos pide. He venido para que todos tengan vida y vida en abundancia. ¡Gracias! ¡Gracias! Para continuar nuestros diálogos hoy, queremos compartir un poco experiencias y nuevas motivaciones para la construcción de la paz. Y tenemos hoy la dicha de tener con nosotros el hermano Joel Cruz. Es un misionero comboniano, mexicano. Él ha trabajado algunos años aquí en Ecuador, especialmente en Guayaquil, en el trabajo con la pastoral Arfro. Actualmente se encuentra en México y continúa su trabajo con Justicia y Paz, Integridad de la Creación, y también con el movimiento Ecopaz, que es todo un trabajo de construcción de la paz en todos los sentidos. y cómo vivimos en situaciones de violencia todos los días, sea aquí en Ecuador, en este estado de excepción. Y también todo lo que tenemos informaciones de la situación de México, que también es un poco controlada por todas estas bandas que están infiltradas en todas las instancias del gobierno, de la sociedad. Entonces queremos compartir hoy experiencias que nos ayudan a reconstruir esta paz y esta vida. Entonces queremos dar la bienvenida hoy al hermano Joel para que comparta con nosotros experiencias que ellos hicieron, están haciendo y que también nos ayuda a construir la paz en tantas partes del mundo y especialmente aquí en Ecuador. Bienvenido, hermano Joel. Bien, gracias, buenas tardes o buenos días, depende de a qué hora nos vean. Sí, lo importante es que nos escuchemos mutuamente, ¿no? Pues muchas gracias por la invitación y pues estamos aquí ahorita abiertos a, como se dice, a compartir lo que a nosotros nos parece que es importante compartir también con todas las personas que, pues que siguen este canal y que esto que decimos pueda hacer luz para su convivencia y para su trabajo, sea en el ámbito de iglesia o en el ámbito civil, ¿no? Muy bien, claro, nosotros estamos pasando por una situación un poco difícil aquí en Ecuador, por toda esa situación de violencia, ¿eh? Y también ustedes por ahí y a través del trabajo que ustedes hacen con este movimiento Ecopaz, ¿ustedes tienen alguna experiencia de cómo ayudar a las personas también a no esconderse, sino a participar para que la violencia no tenga la última palabra? ¿Usted puede compartir un poquito el trabajo que ustedes hacen, las experiencias un poco que ustedes tienen a partir de México y en comunión con tantas otras organizaciones? Sí, perdón. Creo que uno de los aprendizajes, porque esto que estamos llevando aquí en México tiene mucho de iluminación de aquello vivido en Ecuador y en Colombia, ¿sí? Porque usted se acordará que cuando usted estaba también en Colombia, pues yo estaba ahí dando mis primeros, ¿cómo se dice? Y mis primeros intentos de hacer algo ahí sobre la paz allá en Colombia. Sí. Y el hecho de que esa experiencia que vivimos juntos en un país tan golpeado por la violencia, pues eso tenemos diferentes maneras de mirar la realidad. Una, o lo miramos como tragedia, o lo miramos también como luz, que viene envuelto de tragedia, y que viene toda una riqueza humana que podemos nosotros generar y hacer crecer. Y en Colombia, por ejemplo, yo me di cuenta que el maleante tiene un corazón que llora, pero no lo muestra. Y entonces, a veces se siente o lo hacen sentir como una máquina para matar, lo entrenan para matar y para destruir, ¿sí? No sabemos las razones del por qué. Claro, después sabemos que los organismos, las organizaciones criminales tienen sus mecanismos para mantener a las personas obligadas y terminen quitándole la vida a personas que no odian, ¿sí? Entonces, eso está como de trasfondo, ¿no? O sea, lo que fuimos aprendiendo ahí en el acompañamiento de estas comunidades campesinas e indígenas y cocaleros, ahí en el departamento del Meta, donde íbamos con frecuencia, ¿sí? Y eso, digamos, que de alguna manera me proporcionó como muchas luces. Después, los casi 14 años que estuve acompañando a los afrodescendientes allá en Ecuador, me permitió conocer la violencia étnica, ¿sí? La destrucción de un ser humano por su herencia histórica, por su color, por su ser mismo diferente, ¿sí? Y cómo este era otro tipo de violencia con diferentes facetas, ¿sí? Le llamaban racismo, discriminación, exclusión, invisibilización, en fin. Y toda esa experiencia también me marcó y me hizo pensar en el centro cultural no como un lugar donde se recrea y se fortalece el folclor de una comunidad o de un pueblo, sino como ese lugar donde se cultiva a la persona, porque sabemos nosotros que cultura viene de ese verbo cultivar, ¿sí? Entonces, donde la persona se puede cultivar en un modo distinto de mirarse a sí mismo, de mirar al ser humano, de mirar a la sociedad misma. Y entonces, eso está como trasfondo. Por eso que este movimiento que estamos llevando aquí en México le llamamos Equipos Combonianos de Paz, ¿sí? Inspirados en los principios misioneros de San Daniel Comboni, ¿sí? Y su figura de acompañamiento y de servicio le llamamos Centros Culturales de Paz, ¿sí? ¿Por qué le pusimos esto o por qué escogimos esta figura, sí? Porque esto también, cuando nosotros hablamos de un centro de cultura, un centro cultural, entonces, tanto como se llaman los sujetos de iglesia, como los sujetos en la sociedad, ¿sí? Las estructuras o como podríamos llamar estos, las autoridades civiles y las autoridades eclesiásticas, no sienten que sea su terreno para intervenir. Y de esta manera garantizamos una autonomía y podemos ser puente entre lo religioso y lo civil, ¿no? Entre lo religioso y lo social, ¿sí? ¿Y por qué? Porque queremos plantearnos como una figura de reconciliación y no de confrontación en un ámbito donde todos se ven como adversarios, ¿sí? Nuestro mismo gobierno aquí en México plantea que los mexicanos deben verse como, como chairos, dice, dice, o fifís, dicen ellos, ¿no? Como que sería allá los fifís en Ecuador sería el equivalente a los pelucones que les llaman en la costa, ¿no? Este, y los pobres, ¿no? Entonces, como que está este discurso de confrontación y de división que está causando o que está fragmentando y está creando rupturas familiares y también de organizaciones de iglesia y a nivel de sociedad, pues entonces el COPAC surge como una especie de cuerpo de encuentro, ¿no? Eso sería como una primera cosa que yo quisiera decir como una manera de presentación, digamos, de esto que estamos haciendo, ¿no? Y por qué, de dónde nosotros nos estamos, o de dónde vino la luz para que pudiera, como se dice, tomar forma aquí en México, ¿sí? Por qué comenzamos por el discurso de la paz y no de la justicia, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque es muy peligroso hablar de justicia, ¿sí? Cuando, y podemos poner en riesgo a las personas que, pues que buscan eso, que buscan una sociedad, un entorno más justo, ¿sí? Y cuando los que viven, pues, de la violencia y de la muerte escuchan el término justicia, inmediatamente identifican a estos que quieren hacer algo justo y luego buscan desaparecerlos. Entonces nosotros lo que queremos es primero no poner en riesgo a nadie y entonces hablar de paz no asusta a nadie, ¿sí? Entonces por eso mismo le pusimos como nombre eso, Equipos Combonianos de Paz y no nos presentamos como Comisión Justicia y Paz, ¿no? Porque aquí hay que cuidar esos aspectos, sobre todo porque no sabemos quién nos está escuchando, no sabemos quién nos está observando y no sabemos qué tejido de relaciones tienen. Entonces eso es lo que podría decirles como un primer momento. Y a partir de estos equipos de Ecopaz, algunas experiencias que ustedes están haciendo con varios grupos ahí en México en el sentido de ser este espacio de diálogo, pero también de esperanza, ¿no? De que es posible vencer la violencia que a veces nos amenaza todos los días, ¿no? Sí, uno de los primeros aspectos que me encontré cuando regresé de Ecuador a México es que me encontré con un cuerpo de bautizados, un cuerpo de iglesia aquí en México que no consideraba la acción social, ¿sí? Como parte de su, de su, ¿cómo podríamos decir? De su compromiso de fe, ¿sí? O como el lugar donde debería concretar aquello que cree, ¿no? Y entonces la mayor parte de la gente estaba habituada o está habituada todavía a la cuestión interna religiosa dentro de los muros del templo, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con estas cuestiones. Y una vez que salía de los muros del templo, entraba al ámbito social y se desconectaba de su, de la celebración litúrgica, de la palabra de Dios, de la vivencia propia de los sacramentos mismos. Y eran personas más de fiestas patronales, de eventos religiosos, ¿sí? Y de eventos familiares que después ponían como cereza del pastel a la misa, era parte de la celebración, de la fiesta familiar o social. Entonces, mientras no había esta cuestión de la violencia, todavía no se escuchaba muy fuerte, porque yo regresé en el 2010. En esos años apenas estaban escuchándose algunas cosas, ya comenzaban a escucharse de sicarios, de zonas del país donde ya comenzaba a dominar alguna organización criminal, pero no se escuchaba así como que afectara a las comunidades cristianas, ¿sí? Las parroquias estaban concentradas más a esto que llamamos nosotros los sacramentos y la formación para el catecismo para los niños de primera comunión, para los sacramentos en general. Pero no se tocaba este aspecto social porque no se veía como un problema. Y en este sentido era muy común que la gente solamente acudiera a la iglesia a escuchar, decían, aquí la gente dice así, vamos a oír misa. Y entonces solamente iban a eso. Y como la gente no pedía más que eso, también los pastores, tanto de iglesias católicas como iglesias también no católicas, se concentraron solamente en una predicación y no estaban cerca a la situación humana. Entonces, en el 2011, comenzaron a llegar catequistas al seminario para pedir asesoría, orientación sobre cómo acompañar a personas que estaban teniendo pérdidas en sus familias, que les mataban al esposo, a un hijo, o eran secuestrados, la extorsión y todo esto. Y decían ellos, no sabían cómo hacer, no sabían cómo consolar a estas personas, cómo tranquilizarlas, porque ellos habían recibido solamente la capacitación para dar el catecismo, para hablar sobre temas de Biblia, pero desconectados de la realidad. Entonces, no sabían qué hacer. Fue entonces cuando yo comencé a rescatar toda esa experiencia de Colombia y de Ecuador y comencé a compartir con ellos de manera individual, de manera personalizada, pues algunas orientaciones que desde mi experiencia yo creía que podían hacerlo. Y entonces fue un catequista, luego otro y luego otro, se fueron corriendo la voz y después encontraron, ¿por qué? Porque encontraron un lugar donde podían encontrar orientación para acompañar el dolor de la gente o a la gente en su dolor, ¿sí? Y porque eran laicos, que estaban todos los días, eran los que tenían, escuchaban los gritos de la gente directamente, ¿sí? Y entonces, así fue como después, cuando ya fueron varios, entonces yo les pedí mejor que llegaran un día a la semana para reunirlos y juntos ver, compartir mi experiencia a manera de temas, ¿no? y fue entonces cuando comencé a reelaborar materiales desde la experiencia de allá, de Ecuador y de Colombia y entonces fui elaborando como pequeños cursitos para catequistas y agentes de pastoral para que pudieran acompañar a las personas que estaban siendo víctimas de la violencia. después, ya ven que en realidad yo vine a México porque me querían como promotor vocacional, ¿sí? Entonces, el problema es que el aumento de esta gente fue obligándome también a dedicarle una buena parte de mi tiempo a estas personas, pero fue de manera así, surgió así, porque la gente, los catequistas estaban buscando ese tipo de asesoría y acompañamiento. En ese tiempo, nosotros, los misioneros combonianos, en esos años, aquí en México, no veíamos el problema de la violencia como tal, ¿sí? Lo veíamos, ¿por qué? Porque la mentalidad, la tradición y la costumbre de los misioneros combonianos en México está volcada hacia afuera, hacia África, hacia América Latina, hacia Asia, pero, y México es como una sala de espera, regresamos de las misiones y, sí, nos ocupamos en algún servicio que nos presten, pero estamos esperando el momento a que nos manden a otro país, ¿sí? Aquí decimos que nos manden a la misión, ¿por qué? Porque lo que hay aquí en México no es misión, esa es la, esa es como la mentalidad pues generalizada, ¿no? Y entonces, por eso mismo, no era importante involucrarse en el acompañamiento de, pues del dolor de la gente en México, ¿sí? Y entonces, es nada más lo que llamamos animación misionera, formación y alguna parroquia que se asumieron en el mundo indígena, en el estado, en el sur del país, entonces, pero no había esta perspectiva de que el Comboniano tenía que ser misionero también aquí en México y sobre todo en este ámbito humano y social que se estaba, que se estaba viendo. Entonces, el primer, el primer desafío que yo considero que tenemos a partir de mi experiencia es abrir los ojos de la conciencia de los bautizados y entre ellos nosotros, misioneros, religiosos, religiosas, sacerdotes y todos los agentes de pastoral, que consolar al pueblo de Dios es parte de nuestra misión, ¿sí? por eso que viene esta, ahorita no me viene en mente el texto exacto donde Dios le pide a estos que escogió para acompañar a su pueblo consolarlo, ¿no? Entonces, esa dimensión de la consolación, del acompañamiento, de caminar junto con la gente que está herida por toda la situación de, por todas las violencias pues que hay, ¿sí? Como que eso está muy descuidado a nivel de los cristianos, ¿sí? Los cristianos como que no están sintiendo y no se están tomando en serio su ser el cuerpo de Cristo que salva al mundo y que de alguna manera vino para que tengan vida. Entonces, yo creo que uno de los, a menos mi experiencia me dice que este es el primer y más grande desafío que tenemos como cristianos, ¿no? ¿Cómo, cómo hacer, cómo ayudar a todo bautizado a que sienta que la paz es su misión, que su misión es apacentar al pueblo de Dios, ¿no? Si uno dice que ama a Dios y de verdad o que ama a Cristo, pues deberíamos escuchar lo que le dijo a Pedro, Pues apacienta, apacienta a mi, a mi, a mi pueblo. Y eso, yo creo que tenemos muchos, muchos cristianos dormidos y entonces, por eso que Ecopax tiene dos alas, vuela con dos alas, el ala civil y el ala eclesial. Entonces, en el ala eclesial, entonces nos enfocamos en la creación de equipos de personas que se dediquen a acompañar y abrir espacios en sus parroquias para que los agentes de pastoral de esas parroquias vayan poco a poco insertando la misión de paz en sus ministerios ya abiertos, sin crear nada nuevo, sin crear ningún espacio distinto, sino que solamente que entre el discurso de la paz en ese ministerio que tienen, con la gente que están acompañando y la finalidad es que estas personas al ir tomando conciencia vayan llevando a la familia, a sus vecinos y a todos los lugares donde ellos viven y conviven, pero desde la iglesia y en este sentido el discurso central es la palabra de Dios y la voluntad de Dios que es el deseo de Dios de que todos tengan vida y se vean como hermanos y hermanas y no como enemigos o como adversarios o como amenaza. Digamos que ese es como el eje en el que giran después todos los temas y los procesos que armamos. Del lado civil, ahí tenemos que estar abiertos a sumarnos a todo un tejido de iniciativas que ya hay de ciudadanos, de instituciones, de como se dice, como estas estructuras de gobierno que tienen también espacios e iniciativas y entonces aquí el discurso en estos equipos que solamente se mueven en ámbito civil, el discurso es la vida y la dignidad humana. Entonces, y a partir de ahí, y de hecho son los mismos temas, solamente que le quitamos todo lo de Dios y todo lo de palabra de Dios y todo eso, pero son los mismos temas. Y después, cuando las personas van tomando conciencia de su responsabilidad y que son el cuerpo de Cristo en esta sociedad, algunos más en ámbito civil, otros más en ámbito eclesial, la creatividad se desata y surgen iniciativas que a mí me sorprenden. Entonces, por ejemplo, en Zaguayo tenemos el noviciado, antes era el noviciado y ahora es el seminario menor, pues ahí todo está volcado a la promoción vocacional y a la animación misionera, pero no a este aspecto humano y social. Entonces, ahí comenzaron dos laicas que estaban preocupadas por muchas mujeres que habían perdido a sus esposos y a sus hijos precisamente por la violencia esta que hay en esa zona. Y entonces, estas personas, estas mujeres buscaban acompañamiento y consuelo, pero no lo encontraban en ninguna parroquia, acudían a la alcaldía o al municipio, ahorita no me acuerdo cómo se dice allá en Ecuador, y tampoco encontraban espacios donde pudieran ellos estar acompañados en esto. Y entonces, ellos, estas dos mujeres, lo quisieron abrir su casa para escucharlas. Una de ellas había hecho un curso de tanatología y esto, entonces, comenzaron a conversar así, en sus casas. Se corrieron la voz y esto ya no cabían en la casa. y entonces, hubo la necesidad de que la misma gente les colaboró para que rentaran un local más grande. Y así fue tomando forma lo que ahora es el Centro Cultural de Paz de allá de Zaguayo. Y ayer, por ejemplo, estuvieron dando una serie de conferencias a todo un personal de la alcaldía, a personales de organizaciones sociales sobre cómo acompañar a las personas que están heridas por la violencia. Y entonces, como que se ha vuelto este Centro Cultural de Paz en un foco de luz para todos aquellos que están acompañando al ser humano en diferentes ámbitos. Y esto, esto a mí, por ejemplo, no se me hubiera ocurrido. ¿Sí? Pero surge de cuál, de qué surge, de esta comprensión de que ellas son, de que Dios quiere que ellas sean su presencia en este ámbito civil. ¿No? Eso allá en Zaguayo. Están surgiendo también, por ejemplo, otros equipos que están enfocándose más a las escuelas, dicenlo, porque la violencia está llegando, comienza a moverse en los jóvenes, en los adolescentes y jóvenes. Y entonces, por eso, ahora se internan en las escuelas y arman programas con los profesores y con los padres de familia, ¿sí? Para ir acompañando juntos a estos jóvenes. en otros lugares surgen, ahorita surgen, ahorita están surgiendo equipos que van haciendo, que se van metiendo en la, ¿cómo se llama? A un trabajo de, que va ligado a la política y a las estructuras políticas. Y junto con estos cuerpos políticos, sea de cualquier denominación que tengan, ¿sí? van promoviendo lo que le llaman centros de justicia cívica. ¿Por qué? Porque mucha violencia se genera porque la gente desconoce la ley. Y entonces, al no conocer la ley, permite injusticias o comete injusticias o infracciones, dicen ellos. Entonces, y de ahí se genera mucha violencia. Y entonces, lo que, lo que se hace desde estos centros de justicia cívica es mediar conflictos entre los que, los que trasgreden la ley, ¿sí? Y que afecta a nivel de vecinos, a nivel de calles, a nivel de trabajo, a nivel de convivencia en diferentes espacios civiles. Y entonces, lo que hacen ellos es ayudar a la gente a que llegue a acuerdos de no agresión y de tomar las cosas en diálogo y llegar a eso, acuerdos que beneficien a una y a otra parte. Entonces, ellos trabajan más en lo que llamamos mediación de conflictos laborales, vecinales, legales, institucionales, sociales. Hay otros equipos que se están internando más bien al acompañamiento de los agentes de pastoral social. Porque aquí en México le llaman pastoral social a lo que es meramente asistencia social. Que es recoger despensas o medicina para los enfermos, ayuda a los pobres, pero hasta ahí. Entonces, estos equipos lo que hacen es insertarse en las pastorales sociales de las parroquias y de las diócesis para ayudar en formación y capacitación de los agentes de pastoral social. Para que vayan entendiendo la pastoral desde esta perspectiva bíblica, ¿no? Que nosotros sabemos que incluyen tres aspectos. La justicia para todos, la paz para todos y la defensa del débil. ¿No? Entonces, sí, y esos elementos poco a poco se van, como se dice, como afianzando en algunos agentes de pastoral social y la pastoral social va tomando como una dimensión mucho más amplia, ¿no? Y va abordando este discurso sobre todo de la paz ahorita en este tiempo. Y ahorita estas pastorales sociales en algunas parroquias están impulsando lo que le llaman los conversatorios por la paz. Se trata de que se reúnen en grupitos, ¿sí? Sea en las iglesias, sea en las familias o con los vecinos o en el trabajo donde es posible, ¿sí? Y entonces se reúnen, toman un café, se toman un refresco, una cola, creo que ya se dice allá en Ecuador, ¿sí? Y mientras están tomando eso, conversan sobre la paz, ¿no? Que es lo que hacemos para que todos lleven la misma, como el mismo tema generador. Para eso nosotros tenemos todos los lunes, martes y miércoles de nueve a diez de la noche de manera virtual. Todo aquel que quiere hacer algo por la paz se junta, sabe que está este espacio para poder ir dando, como se dice, como irnos capacitando juntos, reflexionando juntos y luego todos tenemos el mismo discurso. y entonces ahorita, por ejemplo, las conversaciones están girando en torno a las raíces del conflicto, así le llamamos, ¿no? ¿Qué es lo que alimenta conflictos personales, familiares, laborales, sociales, económicos, políticos, en fin? Y entonces estamos, eso es como el eje de los conversatorios. A nivel de agentes de pastoral, por ejemplo, algunos decían que era importante que todas las parroquias pudieran tener un espacio donde las personas puedan cultivarse en un estilo pacífico de vivir. Y entonces por eso se surgió la iniciativa de las escuelas parroquiales de paz. Y entonces el objetivo de esta iniciativa de estos equipos es que toda parroquia llegue a tener un espacio donde puedan las personas acudir a entrenarse o a desaprender dicen ellos lo que aprendieron de la violencia y que vayan aprendiendo y que vayan como se dice cultivándose en un estilo pacífico de convivir. Y entonces ahorita por ejemplo están, ahorita apenas hemos logrado establecer tres escuelas de parroquiales de paz aquí en la diócesis de Xochimilco. Entonces se intenta que sean como parroquias muestra para las demás parroquias para ver si poco a poco se puede lograr que los cristianos se vayan transformando en una fuerza de paz en la sociedad ahí donde están. Y hay otros equipos que ahora se están concentrando más en el acompañamiento de las personas de tercera edad porque porque los han descubierto como como un una como se dice un grupo o un sector de seres humanos que son violentados por sus mismas familias y también por las instituciones tanto de gobierno como de otro tipo a nivel civil porque como están fuera de toda esta de todo este nuevo de estas nuevas tecnologías de la información y de la comunicación entonces quedan como excluidos de de muchos beneficios y se aprovechan mucho de ellos sus familias se cansan de ellos y los tratan mal y entonces ahorita se está elaborando un programa sobre cómo ayudar a las familias a ser menos agresivas con su con con las personas enfermas y de la tercera edad cómo ayudar a que estas personas no se queden fuera de la de esta de estos nuevos lenguajes y de la comunicación estas nuevas tecnologías en fin eso lo están pues esto lo están haciendo sobre todo estos equipos que son de jóvenes que ellos ven ven que son más este como se dice pues ellos son se mueven como peces en el agua en estos medios no y ven que estos de la tercera edad pues están siendo violentados de esta manera y así hay muchas iniciativas que van que van surgiendo el contexto las personas los gritos que escuchan en sus contextos locales hace que los equipos vayan creando imaginando caminos que puedan responder a esos gritos que están escuchando no sé si esto da más o menos una idea de lo que es Ecopax aquí en México ahora claro y dentro de todo este trabajo que ustedes hacen con todos estos equipos hay una aceptación por parte de la sociedad por parte de la iglesia o también a veces como se dice a veces hay que cuidarse porque claro estos grupos violentos están presentes en todos los lugares en todas las comunidades ¿ha habido así por parte de estos grupos un poco de amenazas contra el trabajo que ustedes están haciendo? hasta ahorita hasta ahorita no supongo que hasta ahorita no porque el trabajo se ha mantenido todavía como se dice a nivel de espacios pequeños ¿no? y yo creo que también tiene mucho que ver con este el eje de nuestro discurso central que es reconstruir a la persona que sufre y no hablamos de la violencia de los criminales no no hablamos de eso hablamos de la violencia del ser humano ¿no? el ser humano como un ser violento que su historia su vida pues le ha dado le ha dado la violencia como la única herramienta que es que mejor sabe usar ¿sí? y que a lo mejor sí tiene otras herramientas para conseguir sus fines para abordar los conflictos pero no lo sabe usar y entonces o hay otras herramientas que desconoce y que nosotros se las vamos dando entonces de esta manera si la persona va teniendo más herramientas distintas a la violencia pues entonces va a usar también otras herramientas lo cual no quiere decir que deja de usar la violencia porque ese es un camino un proceso ¿sí? entonces lo que nosotros hacemos es hablar del ser humano como fuente de violencia después nuestra esperanza es que esto vaya quitándole vaya poniéndole freno a la violencia después a nivel macro ¿no? pero entonces estamos pensando nosotros a largo plazo ¿no? y porque ya hay otros ya hay otros sujetos sociales y eclesiales que se encargan más de la visibilización de la violencia criminal en el país ¿no? digamos que en este sentido lo que hacemos nosotros es sumarnos a estas iniciativas que ya son más amplias más visibles por ejemplo ahorita aquí en México la iglesia como tal no es que esté preparada le cayó de sorpresa este desafío de la violencia ¿sí? porque la iglesia en México estaba mirando a Colombia Centroamérica y otro Sudamérica y África ¿no? otros lugares del mundo pero no estaba poniendo atención en México ¿sí? y entonces cuando la violencia se desata en México y estos grupos estas bandas criminales comenzaron a adueñarse de tensiones grandes de México entonces la iglesia se encontró dentro de zonas de violencia pero como su experiencia y su trabajo estaba concentrado más en la religiosidad en los sacramentos y en la vida litúrgica propia de la gente entonces no tenían los elementos y no los tiene para poder acompañar al ser humano en esta otra dimensión ¿sí? y entonces lo que lo que adoptó me parece que la iglesia está dando pasos lentos pero pero bien en en el sentido de que primero aceptó que la violencia está ¿no? y que ahora es que esto es una es una es una dimensión constitutiva de la misión del cristiano eso lo tiene en los documentos como tal ¿no? lo que no tiene son pies manos y cabezas para hacer eso ¿no? porque los laicos que tiene como agentes de pastoral en su mayoría solo saben responder a desafíos religiosos o de religiosidad y no tienen las herramientas para lo otro ni tampoco la conciencia de misión hacia afuera y entonces en ese sentido lo que lo que la iglesia ahorita está intentando de buscar y este esto lo lo está intentando de promover es que en las parroquias vayan vayan impulsándose esta como estos equipos de paz ¿sí? por eso es que ahora nos hicieron la propuesta de ayudar en las parroquias y quieren que COPAC se convierta como una especie de cáritas para las parroquias pero en dimensión de la paz ¿no? entonces estamos en ese en esa ¿cómo se dice? en este en esta búsqueda de colaboración con la iglesia pero digamos que la iglesia lo que está haciendo ahorita es visibilizar el problema de la violencia y por eso los obispos hablan a través de sus conferencias de sus encuentros de sus documentos oficiales que sacan o entrevistas que hacen a los medios de comunicación en esta semana por ejemplo en una zona de aquí del país que del estado de Guerrero se llama un estado bastante bastante golpeado por las bandas criminales y el estado no ha podido hacer nada o no ha podido o no ha querido no sabemos lo cierto es que no la presencia del estado es 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 nula entonces lo lo que hizo lo que hicieron los obispos de las tres diócesis de esta zona conflictiva pues fue encontrarse con los jefes de estas bandas criminales y llegar a una le llaman ellos una tregua para que la gente pueda volver a moverse con libertad que los negocios vuelvan a reactivarse que la vida pues vuelva otra vez a fluir en en las comunidades y pueblos que acompañan y lograron esa tregua ese acuerdo con los con los jefes de estas bandas criminales y entonces pero a nivel de iglesia lo bueno es que yo creo que la iglesia está utilizando muy bien hasta ahora lo que todavía significa para el mexicano común la presencia de la iglesia y esto creo que está está ayudando entonces y entonces ¿qué es lo que hacen con eso? pues los medios de comunicación vuelcan la mirada a los obispos y se hace visible un problema que muchos o no quieren ver o no quieren que se vea y entonces la iglesia ha asumido esta iniciativa de hacer visible lo que muchos no quieren ver y en este caso son las diferentes facetas de violencia que hay y el otro aspecto que asumió también me parece que también lo está haciendo bastante bien es lo que llamamos nosotros la iglesia que ya tiene como tradición la iluminación de las conciencias y entonces toma como canal la predicación la predicación el escribir sobre sobre las realidades que se viven y luego darlas a conocer ¿no? y entonces pero esto significa que va a llevar su tiempo porque la conciencia es un camino largo y en este sentido a nivel de iglesia surgió este movimiento que le llaman sinergia por la paz es como una iniciativa de como una red quiere ser como una red que que pone en la misma sintonía a todos aquellos que quieren hacer algo por la paz o que ya están trabajando por la paz y y entonces esto lo están apoyando los obispos las comunidades las congregaciones religiosas presentes en México los laicos organizados de la iglesia y y luego también se invita a la sociedad civil que quiera sumarse de manera organizada o de manera no no organizada pero que formen parte de esta de esta red y lo que están impulsando ahora ellos es lo que nosotros llamamos los conversatorios por la paz pero a más con más amplitud ¿no? con con universidades con políticos con como se dice con gobiernos con con todos los sujetos sociales posibles y entonces lo que hacemos nosotros ellos hacen el trabajo macro ¿no? que hacen como una especie de animación de 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 entusiasmar a muchos por trabajar por la paz y lo que hace Ecopax es retomar los que quedan en las parroquias ya en sus lugares concretos para darle forma a equipos que vayan alimentando este este ánimo y no se apague ¿no? entonces eso es lo que va lo que vamos haciendo hasta ahora pero no hemos tenido nosotros particularmente no hemos tenido ninguna cuestión de amenazas o estos pero yo creo que es por esto mismo por el por el discurso que hacemos que no está en confrontación o en hacer visible a los criminales organizados usted compartía también que grande parte de estos equipos de Ecopax de todas estas organizaciones hay jóvenes que son los que se mueven mucho en estos medios para también crear esta conciencia ¿hay mucha apertura de parte de ellos para acoger estas propuestas? sí sobre todo porque ya ven que los jóvenes ahorita con la religión están como un poco como se dice con las garras puestas ¿no? porque escuchan escuchan religión y luego viene inmediatamente tradición y luego escuchan tradición y dicen pasado bueno entonces normas y otras cosas entonces y luego piensan que es solo rezar y que bueno todo ese tipo de cosas cuando comienzan a descubrir que es una preocupación que la misión del cristiano independientemente de su edad es construir el reino de Dios ahí donde viven y conviven entendiéndolo como justicia paz y gozo como elementos constitutivos del reino entonces comienzan a darse cuenta que esto es urgente porque están mirando que donde viven ellos la violencia es el pan de cada día que el anhelo de paz está en todos hasta en ellos mismos y que la alegría por vivir está cada vez más lejos más bien hay el miedo hay el sentirse que en cualquier momento les va a pasar algo no entonces que el otro es una es al otro hay que tenerle miedo o hay que hay que defenderse o atacar no hay otras formas de convivir entonces cuando comienzan a darse cuenta de esto entonces lo asumen como como algo urgente y que ellos mismos necesitan y luego se desesperan sobre todo porque los demás no no despiertan ante una situación como estas no y entonces comienzan a entender la presencia de Jesús de otra manera o sea de una manera mucho más este más más humana menos sagrada no y creo que eso les ayuda como a integrar sus sus anhelos su como se llama sus búsquedas también no y su deseo también de que de que eso de ese lugar donde ellos viven o conviven se vuelva un espacio de paz de fraternidad no y entonces como que trascienden esta idea que tenían y van redescubriendo la fe en Jesucristo eso me parece interesante de parte de ellos no ya ahorita por ejemplo están 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 surgiendo pequeños equipos de jóvenes que le quieren llamar red red juvenil por la paz no entonces no sé a dónde va a ir porque apenas se están haciendo digamos los que están los que los que se encuentran ahora es que lo interesante es que se integran con todos los demás adultos que ya están caminando en este trabajo por la paz y ellos mismos como van aportando desde su experiencia en este mismo camino entonces no sé cómo cómo va a ir en este porque esto apenas se están haciendo ¿no? entonces allá allá en Ecuador salieron los que están en Ecuador están impulsando creo una le llaman jóvenes ecopax que en la en el empalme me parece que están comenzando entonces este pero sí entonces en este en este sentido yo veo que el la misión social de paz si nosotros logramos anclarlo o meterlo en la conciencia en el corazón de las personas como voluntad de Dios ¿sí? entonces logramos también detonar una fuerza increíble y una creatividad inimaginable ¿sí? y lo único que nosotros hacemos como misioneros al menos esa es mi experiencia estar ahí acompañando aunque sea de lejos de manera virtual cuando es posible hacer presencia en sus lugares donde están trabajando pero que ellos sientan que tienen una fuente de inspiración nosotros lo que le hacemos es ponerle a Jesucristo delante y a Daniel Combonia en este caso porque son combonianos ¿no? de cuáles son como los principios básicos de Daniel Comboni para liberar al ser humano de la muerte y de las sombras de eso que él llamaba el yugo de Satanás ¿no? entonces esos son los dos aspectos que yo comparto con ellos claro mi experiencia y la y como se dice y la preparación también pero sobre todo eso ¿no? que tengan como una especie de fuente de alimento espiritual y y como se dice y de la formación de su de su de su mente y de su corazón y que también al escuchar a los otros que están caminando pues les llegan luces por todos por todas partes ¿no? entonces lo único que hago es garantizar espacios de encuentro de comunión de participación de formación de todos y también de ir alimentando una espiritualidad misionera por la paz ya muy bien ustedes han hecho un encuentro en el mes de enero que también participaron algunos miembros aquí de Ecuador de este grupo ¿cómo este grupo trajo así algunas propuestas de cómo también pueden dar continuidad a este trabajo aquí en Ecuador sí sí de hecho la intención de ellos de venir a México era mirar cómo trabajaban los mexicanos aquí en un ambiente de violencia ¿no? no sé cómo qué ideas se llevaron a qué acuerdos llegaron porque como este es un cuerpo autónomo claro entonces entre ellos prepararon el encuentro ¿sí? yo soy como el asesor digamos de ya el asesor de estos equipos ¿no? pero ellos ya como ya van caminando ya van haciendo sus iniciativas sus experiencias entonces entre ellos intercambian ideas y experiencias entonces me parece que lo que lo que vinieron bueno vinieron los de Ecuador para conocer directamente el trabajo de los que están aquí en México y ahora llegaron a una especie de compromisos de como se dice de apoyarse mutuamente los equipos de Ecuador de México y Estados Unidos entonces este en en ideas en en formación en en intercambio también ¿no? porque algunos de aquí de México ahora piensan también ir a apoyar sus trabajos de allá de que están haciendo los equipos de Ecuador ¿no? entonces el porque allá en Guayaquil abrieron junto con la parroquia no me acuerdo cómo se llama la parroquia ahorita allá en el en Bastión Popular ah ya en Bastión Popular abrieron ahorita no me viene cuál es el nombre de la parroquia ahí junto con el párroco abrieron le llamaron Centro Cultural de Paz también ya entonces el interés de ellos era conocer el Centro Cultural de Paz de Zaguayo para ver cómo funcionaba cómo trabajaba para poder después también no replicarlo pero tener ideas sobre cómo cómo trabajar ahí en esta zona allá con en el en el Guasmo están un no sé bueno está Jessica y no sé si hay alguien más ahí pero lo que hacen ellos es este conversatorios por la paz pero de manera virtual ya sí y eso es lo que están haciendo ahora en cambio allá en el en Guayaquil está también otro equipo que más se concentra en en la ellos le llaman en el en el escuchar el el llanto del corazón del maleante dicen ellos los que trabajan ahí en la este con la pastoral carcelaria entonces están se meten ahí en la en la cárcel y ahí van intentando de armar algo y y luego está en el empalme creo que sí es el empalme Carlos y su equipo que que están estructurando un una red de equipos juveniles para que trabajen por la paz entonces ellos le llaman jóvenes ese copax me parece entonces ahora ahí a Ecuador pues sí les voy dando seguimiento pero de manera virtual no porque ellos se conectan igual con todos los mexicanos los lunes martes y miércoles pero eso nació porque pues ya ven que como estuve mucho tiempo en Guayaquil pues varios de ellos me conocen no claro y entonces una vez me invitaron hace que cinco o seis años ya casi no cinco años más o menos que para darles un tema sobre con Boni así de manera virtual y pues ya les di el tema y después quisieron otro tema y luego otro tema y pues se siguió así y en ese en ese tiempo yo ya no podía no podía atenderlos de manera específica y les dije que mejor participaran en la formación que yo les estaba dando a los promotores de paz ¿no? y sin darme cuenta pues esto fue tomando tinte internacional porque de repente ya comenzaron a decirme que ya iban estructurando equipos de paz y esto después de ahí de algunos de México pues tuvieron que irse a los Estados Unidos porque por cuestión de trabajo y allá siguieron y son los que están trabajando ahora ya este en una zona cerca de Los Ángeles ahí están y ellos están haciendo ahorita este tipo de podcast que le llaman ¿no? Entonces entonces esa esa es la digamos nosotros habíamos pensado para México por la situación que estaba que estaba viviendo de violencia y y aportar nosotros como comunianos que pues muchos de nosotros tenemos experiencias de trabajo en zonas de violencia en misiones pues donde hemos estado y entonces decíamos que era importante que nosotros como misioneros pues compartiéramos esta experiencia con los con la iglesia mexicana ¿no? y con con toda aquella persona que quisiera hacer algo por por la paz y entonces ahorita lo que viene como como desafío porque ya ven que a veces es complicado sentarnos para para transformar nuestra experiencia en procesos en materiales de apoyo para la para la gente esta es una de las metas que tenemos para este año a ver si lo logramos ¿no? pero esa es como la idea que tenemos ahora que los misioneros conbonianos que tenemos experiencia no solamente formación académica sino también experiencia de acompañamiento de seres humanos en situaciones de violencia pues esa experiencia la compartamos y la vayamos transformando en retiros en procesos de de crecimiento y de acompañamiento de personas y así entonces este ahora sin quererlo pues este camino se volvió internacional ¿no? y ¿qué qué hacer? pues si me preguntan a mí pues yo no sé qué hacer es decir lo importante es que lo importante es que que abrimos un camino por donde ya comienzan a caminar muchas personas que están preocupadas por esta situación de violencia y que están aportando su granito de arena y no y como ellos dicen la violencia la vamos a frenar quitándole personas porque no podemos pelearnos con los criminales porque ellos tienen están armados y y y nos matan y y una de las primeras uno de los primeros objetivos es que las personas pierdan el miedo porque la la finalidad de estas organizaciones criminales es que el miedo se apodere de de las de todas las personas y para que no puedan reunirse para que no puedan no tengan no les pase por la mente querer hacer algo y por eso rompen el tejido social entonces este destruir el tejido social también es otro de sus objetivos que no se reúnan que no se organicen que no que no se encuentren para pensar juntos sí y y eso es lo que estamos lo que estamos intentando de que las personas pierdan el miedo y que luego tomen conciencia de que la voluntad de Dios es que ellos vivan y que sus vecinos vivan y que toda la gente en el mundo viva no y que no es bueno que es un pecado no solamente social sino personal que yo cristiano apoye estructuras de muerte estructuras de violencia que que es un de verdad que es un escándalo que nuestros países en donde la mayor parte de los que habitamos estos territorios nos definimos seguidores de Jesucristo aunque no seamos católicos todos pero en su mayoría seguidores de Jesucristo como es posible que los cristianos se organicen para matarse para hacer daño para destruir entonces el hecho que la gente vaya tomando conciencia de esto pierde el miedo a reunirse a hablar porque porque mucho de mucho una de las de los resultados o consecuencias del miedo que infunde el crimen o la violencia es eso que la gente enmudezca y no y no diga una palabra y entonces como que una de las misiones principales que tenemos en estos conversatorios por la paz es hacer el milagro de expulsar este demonio que causa la incapacidad de comunicar ¿no? de darle la capacidad al mudo de hablar otra vez así como Jesús ¿no? entonces eso es más o menos como a grandes rasgos lo que estamos haciendo en esto que llamamos equipos comunianos de paz ¿no? que que ahora pues ya es una asociación civil reconocida también por el estado es una asociación también apostólica reconocida por la arquidiócesis de Guayaquil digo de Guayaquil de de México estoy pensando en Guayaquil Guayaquil también llegará sí ya y eso es así como a grandes rasgos ¿no? lo que lo que estamos haciendo suena suena mucho pero en realidad es poco ¿no? solo que hacemos mucho ruido poco ay que bueno lo que intentamos es eso que no nos vean como una presencia adversaria ¿no? ni siquiera los criminales sino que nos vean personas que van que van sanando los que van lastimando ellos ¿no? claro eso es lo que lo que para no poner en riesgo a nadie ¿no? porque porque lo lo más fácil sería gritar las injusticias lo más fácil sería como se dice encarar a los criminales pero sabemos que hasta ahí llegamos hay muy bien que compartir bonito de tanto trabajo para ayudar a construir la dignidad de rehacer las personas con esperanza de que se puede vencer la violencia con tantos métodos de no violencia activa que nos ayuda a también a destruir la muerte que ahí está presente en medio de nosotros muchísimas gracias hermano Joel y ojalá no gracias a ustedes no continuemos así en este diálogo y contatando también aquí el grupo Ecopaz aquí de Ecuador para entablar también diálogos de experiencia que ellos están ya construyendo aquí principalmente en la zona de Guayaquil donde hay mucha violencia por ahí también entonces muchísimas gracias hermano y qué bueno y podemos nos sentir otra vez y así puedes regresar a Ecuador para compartir un poco con nosotros toda esta experiencia sí el provincial me había dicho que ya era tiempo de volver a Ecuador porque si ya son 14 años que estoy aquí en México pero yo le decía que ahorita si yo me voy claro que a mí me encantaría volver a Ecuador porque ya tengo mi reino pero la provincia mexicana está apenas abriendo los ojos a una esta dimensión social de la misión y si no se consolida esto quedará perdido como pasa con muchos caminos entonces ahorita mi compromiso es afianzar esta plataforma de comunión y participación laical donde el comuniano puede ser asesor acompañante pero ya de este cuerpo que esté consolidado aunque sea pequeño pero que ya esté consolidado y entonces si ya podría estar un poquito más libre pero ahorita yo veo que esta es la necesidad muy bien gracias Joel estamos unidos y continuamos nuestro trabajo de crear conciencia sumando fuerzas para vencer toda esa situación de violencia que vivimos en tantas partes aquí de américa latina y del mundo muchísimas gracias gracias y saludos a todos y a todas ok gracias también a todos nuestros seguidores de la plataforma sin fronteras punto media y que cada día vamos tejiendo medios para construir la paz también aquí en Ecuador no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.